La final de la Liga América de Manazas entre el equipo de Achuapa de Blanco con su bandera azul de Franja y contra el equipo de la H de Honduras. Achuapa contra la H de Honduras en la gran final se entonan los himnos de Guatemala y del equipo de la H. Para todos muchísima suerte. Con Miguelito Cardona y con quien les habla Farid de Antonio en la gran final 2017 de este campeonato. La afición pendiente, mucha afición del público acá en la cancha Sinclair Para todos un abrazo, bendiciones y que viva el fútbol con Miguelito Cardona el gallo de los deportes en esta gran final 2017. Señoras y señores, para todos éxitos y que viva el fútbol. El himno nacional de Honduras. Señoras y señores, todo preparado, todo listo para esta final. Ya está la terna arbitral con los árbitros de la Liga de Manazas. Capitanes, saludamos a la terna arbitral, árbitro central del partido, el nombre? Don Víctor Marquina. Don Víctor Marquina, mucha suerte, asistente uno. José de Lea. ¿Cómo? José de Lea. Don José, el árbitro número dos. Dime, se diga. Bueno, el saludo de los capitanes, de la gente del equipo de Achuapa para con los de la H de Honduras. Muchísima suerte, muchachos. Que salga todo bien, ya, pero mucha suerte, caballeros. Señores, acá en el fútbol. Sí, señores, todo listo y preparado para esta gran final. No hay mañana. Cuerpo técnico, jugadores, se dan el abrazo. Señoras y señores, todo listo para el fútbol. Todo listo para esta gran final. Con el técnico del equipo de Achuapa, técnico. Un abrazo. El saludo acá de Farid de Antonio Neliguero. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, gracias. Acuérdene el nombre a la afición al fútbol. Mi nombre es Elisandro Carrillo, yo soy el director técnico del Deportivo de Achuapa. Muchísima suerte, Mr. Carrillo, de puro Guatemala, puro Chapin. Así es. Suerte con el equipo para esta final. Muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, y el equipo de la H. El Carnudito, ¿dónde está el Carnudito? Carnudito, venga, el saludo para la afición. Muchísima suerte, Carnudito, muchachos de la H. Gracias, gracias. Éxito. Suerte, muchachos. Edwin Chacón, dieciséis. Listos para la posteridad, para que sonrían ahí en el video. Ya está lista la final. Muchísima suerte para la H. Muchísima suerte para el equipo de Achuapa. Y nos vamos para la transmisión con el play-by-play en esta gran final dos mil diecisiete. La H contra el Achuapa. Achuapa contra la H. Luis Contreras, Oludin Contreras. Aquí en esta transmisión, con MDRadio.net. Entre tanto, el equipo de la H sale con José Cerón, con la camiseta número uno, Samuel Ayala. Allá está la afición, saludando también el equipo de la H. Jefer Álvarez, número tres. Alex Esteves, catorce. Y por supuesto también con toda la afición. Erickson Ruiz, número trece. Felipe Vallecino, número veinticinco. A la zona VIP, esta es la zona VIP. Saludamos a la afición. Saludamos a la afición. Saludamos a la donna Sonia. Ryan Rosales. Darwin, acá estamos cumpliendo. Tarde, pero cumpliendo. Bueno, señor, nos vamos para la final. Señoras y señoras, muchísima suerte y que viva el fútbol. Muchísimas gracias.